Hoy celebramos que el 2 de mayo de 1808 las madrileñas y madrileños se unieron y levantaron contra las tropas invasoras para defender la independencia de nuestra patria y demostraron que unidos somos invencibles, que unidas podemos. El próximo 26 de mayo nos volveremos a unir, nos volveremos a levantar, esta vez en las urnas, de forma democrática, tal vez junto a nuestras familias y siempre con una sonrisa en la boca. Y repetiremos lo mismo que dijimos el domingo pasado en las elecciones generales, que queremos una comunidad de Madrid y un Tres Cantos más humano, más verde, más feminista, que cuide de las personas y de nuestro entorno. Os deseo un muy feliz día de la Comunidad de Madrid. ¡Gracias!